...un nuevo servicio de gastroenterología, un edificio de tres pisos en el Hospital Municipal. Y vamos a conversar ya con quien es el dueño, el representante de la empresa constructora. Estamos hablando que a este edificio lo hizo la empresa Bizan. Tenemos en línea a Ernesto Vignó, con quien estuvimos ayer conversando mientras recorríamos esta nueva área del hospital. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? Nosotros muy bien. Buen día a toda la audiencia. Y contentos de poder charlar con vos, porque yo pensaba, ¿no? Una empresa de tantos años como la tuya, donde habrás construido edificios, casas, un montón de otras construcciones. No sé si te había tocado construir alguna vez un hospital desde cero o hacer esta obra. La realidad que no. Fue nuestra primera experiencia y como realmente estamos muy agradecidos a la Municipalidad en haber confiado en nosotros. Para nosotros era todo nuevo, pero bueno, fue todo un aprendizaje trabajando en equipo con el equipo técnico de horas públicas y con los médicos. En realidad fue un trabajo en equipo, pandemia por medio, muy complicado, pero bueno, creo que el resultado está a la vista y bueno, nosotros estamos orgullosos de haber podido contribuir a la construcción de ese edificio. ¿Cuáles son los materiales nuevos? ¿Cómo se planificó esta construcción justamente en torno a los materiales? ¿Hay algo novedoso que a lo mejor se ha hecho ahora que no se venía haciendo antes en construcciones anteriores? No, en realidad es construcción tradicional. Realmente es construcción tradicional. Lo único bueno que se usaron paneles de todo lo que es gases medicinales, que eso es muy... Bueno, en los hospitales de última generación se pone, son las cabeceras que van detrás de la cama, que ahí el médico tiene todo para conectar, o sea... Pero después lo demás es todo construcción tradicional. ¿Cuáles fueron las premisas? Cuando ustedes como empresa se juntaron con la Secretaría de Obras Públicas, con los médicos, ¿cuáles fueron las premisas para decir, bueno, este edificio tiene que tener, no sé, tiene que ser absolutamente fácil para higienizar, tiene que ser un edificio cómodo de circulación, tiene que estar interconectado? Yo te lo digo desde el sentido común por lo que vi, pero ¿cuáles fueron los parámetros? Está totalmente interconectado con el hospital anterior, o sea, se esperó hasta el último momento, por ejemplo, el quirófano de gastro que se implementó en esta obra, está totalmente conectado con el quirófano anterior, o sea, y toda la parte de circulación de sala de espera está conectado totalmente con el edificio tindero. O sea, está interconectado totalmente, es más, va a estar, está interconectado con la planta de al lado, que es la parte de internación, que es la parte vieja, la parte lateral, si uno lo mira de frente, también está conectado mediante puente y puerta, o sea, está integrado totalmente al hospital. Pareciera que fue un edificio separado, pero no, está totalmente conectado. O sea, funciona igual y en conjunto con el otro. Claro, no es un ala que está separada. No, 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 para nada. Para nada. Ernesto, en cuanto a los ascensores, vi un ascensor muy grande, que imagino que debe ser el ascensor de las camisas. Sí, son ascensores camilleros, Claudia. Todos. O sea, básicamente cuando tienen que bajar con camillas, entra la camilla, por eso son grandes. Esa es la realidad. Cuando hablaba de la higiene, de la limpieza, materiales específicos, hubo que utilizar o que se utilizan dentro de los hospitales, para que esa higiene constante, bueno, se pueda hacer... Lo que es el piso, por ejemplo, es un piso granítico prepulido, lleva zócalo sanitario, que eso ayuda mucho a que la limpieza sea más efectiva, que no haya ángulos vivos. Se trata de, en lo general, que no haya muchos ángulos vivos en lo que es la estructura hospitalaria. Claro. Y las habitaciones... Para que no queden ningún tipo de germen y se puede higienizar bien todo. Las habitaciones, ¿alguna característica? En especial los baños, me llamaron la atención también. Contanos cómo... Y son baños con acceso a discapacitados. O sea, tienen todos los accesorios para discapacitados. O sea, están muy bien equipados. Realmente las habitaciones son de última generación. Son con camas que la gente de la municipalidad ha comprado, realmente, de última generación. Lo he visto en los hospitales, en Austral, generalmente en los hospitales más modernos están ese tipo de camas que se pusieron en esta sala. Bien. ¿Y cuál fue el momento más difícil? ¿La pandemia en la construcción? Y bueno, la pandemia. La pandemia. Sí. Imaginate que nosotros estábamos en plena construcción y se largó la pandemia. El 20 de marzo se cerró todo y nosotros estábamos ni siquiera en la mitad. Ni siquiera en la mitad de la construcción. Estábamos con la estructura, con la mapostería. Y bueno, tuvimos casi entre tres y cuatro meses totalmente parados. O sea, la situación para la empresa es parada en todo. O sea, no solamente en esa obra. Claro, claro. En nuestra empresa estuvimos parados totalmente. Fue una situación muy difícil. ¿Cuál era el plazo de obra? ¿Cuál era el plazo de obra inicial y en cuánto tiempo se hizo? Realmente era dos años. Después se tiró con la pandemia. O sea, se cumplieron todos los plazos. Sí. Ah, porque había sido... Yo escuché que el intendente había anunciado que la inauguraba en junio. Sí, en realidad... No. ¿Sabes qué pasó? Sí, en junio creo que lo que quería hacer coincidir, si mal no recuerdo. No quiero hablar de más. Sí, con una fecha, sí. Creo que coincidía con el fallecimiento de los curas. Sí, sí, sí. Querían que coincidiera con eso como para un regalo. La realidad es que iba a faltar porque no por parte nuestra, sino por parte del equipamiento que tenía que llegar, equipamiento médico. Vos lo viste ayer, cómo está bien equipado el hospital, aparte de quirófano y demás. Creo que hoy se hacía ya una intervención. O sea, que ellos querían inaugurar y al otro día ponerlo en funcionamiento. Claro, claro. Tal cual. Por eso fue que se retrasó. Por el lado nuestro no hubo retraso. O sea, los tiempos se cumplieron, se cumplió en tiempo y forma especial, bueno, no teniendo en cuenta el parate de la pandemia. Claro. Bueno, ¿qué se siente después de haber recorrido el hospital ayer, no? Y de haber... Bueno, la verdad que una satisfacción muy grande. Mira, realmente fuimos con nuestro equipo y con mi hijo que está trabajando conmigo, es ingeniero también. Y la verdad que uno se siente muy reconfortado de haber podido cumplir con semejante hora, pero para la ciudad es muy importante y, bueno, para nosotros un orgullo y, bueno, ojalá que sirva para lo que hay que hacer del hospital. Creo que los médicos están muy contentos. La verdad que trabajamos muy en equipo con ellos, siempre atendiendo sus necesidades. Claro. Con el doctor Blano, el doctor Caputo, excelentes profesionales y excelentes personas, realmente. Nunca tuvimos un sí o un no. Siempre oídos abiertos por cada parte, o sea, y por el equipo de la municipalidad también. Con la gente, con la gente de obras públicas, excelente relación. Bueno, hace muchos años trabajamos tanto con el equipo de los gobiernos anteriores, no solamente este el equipo de Ezequiel, pero bueno, trabajamos con José, con Don Elio, realmente nosotros orgullosos de poder trabajar en la municipalidad y para la barriga. Se anunció ayer una segunda etapa al lado ahí, lo marcó el intendente, ¿van a presentarse la licitación? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, con la temática nueva que hemos adquirido de experiencia en este hospital, ni hablar que vamos a participar. Claro, para la empresa se abrió, digamos, otro ámbito de trabajo. Y la verdad que sí, porque resulta que no es tan difícil hacer obra hospitalaria, nunca habíamos incursionado, pero realmente no nos resultó difícil. Y bueno, nunca nada es difícil cuando uno tiene ganas y pone todo el empeño. Te tomo este concepto de que nunca nada es difícil cuando uno pone empeño. ¿Ha sido difícil construir las Tubi? Ustedes también son la empresa que están haciendo las Tubi, pero las Tubi que no tienen los problemas ni las críticas. Las Tubi con materiales tradicionales, las 20 viviendas. ¿Cómo está esa obra? No, para nada, Claudia. No, no, no. Nosotros de construcción ya dijimos el barrio de Piquilado en su momento. Tenemos experiencia en barrio, en moto de barrio de Azul, en la barría. O sea, para nosotros las Tubi es una obra más y la verdad que estamos chochos de cómo están quedando, realmente están quedando muy bonitas las Tubi tradicionales. Nosotros decimos, lo diferenciamos, son las Tubi tradicionales. Pero bueno, es lo nuestro. Nosotros no hacemos construcción industrializada. Y tampoco es tan difícil y podríamos hacer, ¿eh? O sea, no, no, pero no es nuestro método. Nosotros hacemos construcción tradicional. ¿Por qué no las tomaron en el momento de la licitación a las otras viviendas industrializadas? No, no, realmente porque no es lo nuestro. Teníamos las otras y realmente nos interesaba enfocarnos en las tradicionales. Esa era la realidad. O sea, yo sé que hay muchas empresas que tienen potencial para hacer viviendas industrializadas. Entonces nos pareció que nosotros no éramos los adecuados. O sea, lo que te digo que se pueden hacer, pero no es lo nuestro. No es lo de ustedes. Bueno, ¿en qué etapa de avance de obra están las 20 viviendas? Ya, teóricamente nosotros, creo, si mal no recuerdo, tenemos fecha diciembre de entrega. O sea, no estamos muy lejos. Y la verdad es que vamos a cumplir con, si no pasa nada raro, que creo que no va a pasar, que haya lluvia. Bueno, está prácticamente terminada. O sea, estamos en los trabajos de terminación. Las viviendas tienen casi un 80% de certificación de obra y en avance. O sea, la certificación es real con el avance. O sea, están pintadas, hasta le falta, creo que la última mano, para no, como estamos armando los baños y todo eso, cocinas. Claro, claro. El final. Viste que van totalmente equipadas. Van con termo, calefactores, se entregan con cocina. O sea, van terminadas las casas. Ernesto, a ver, ustedes también construyeron en un momento de inflación, ustedes construyeron en un momento adverso, las casas están prácticamente terminadas. ¿Cuál ha sido la diferencia, digamos, con esto, con respecto que vos, como empresario de la construcción, ves con lo que ha pasado a pocos metros que están las otras viviendas industrializadas? O sea, ustedes construyeron en un contexto igual que las otras. Sí, pero, qué sé yo, es muy difícil opinar sobre algo que uno no conoce, porque yo no, realmente no conozco a la otra empresa, no le conozco a los antecedentes, o sea, no conozco, no sé cómo se habrá manejado. Claro. Yo hablo por nosotros. Realmente con el apoyo de la municipalidad, nosotros los pagos de la municipalidad no pueden ser más excelentes, realmente. O sea, no tenemos ningún tipo de inconveniente, tanto con la gente de Hacienda, con la gente de Obras Públicas, con la certificación, no tenemos inconveniente. Entonces, sería injusto hablar de que nos resulta difícil realizar la obra, o sea. ¿Alcanzó la plata? ¿Ustedes no van a necesitar una reeducación de precios o más dinero para terminar las casas? No, para nada. No, no, no. Bueno, nosotros, o sea, nosotros generalmente en obra pública se cobra un anticipo, y la realidad es que ese anticipo lo usamos exclusivamente para comprar todo lo referente a las casas. O sea, pudimos, no se congela la totalidad, pero se trata de congelar las cosas más importantes. O sea, tuvimos la previsión y la realidad es que podemos ir avanzando y sin ningún inconveniente, o sea, no podemos decir nada. O sea, se van a terminar las casas sin ningún tipo de inconveniente, hablo por visar ingeniería. Sí, 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 por las tradiciones. Vuelvo a repetir, no conozco la relación de la otra empresa, no la conozco, no quiero opinar sobre lo que no sé. Bien, y una pregunta en este tiempo. Nosotros, por el tema nuestro, las casas se van a terminar bien, y el precio resultó bien. Te digo que es un contexto muy difícil la inflación. Tenemos que ajustarnos, como toda empresa, al principio, pero bueno, luego cuando se va, se puede comprar lo que va aumentando. Lo que más va aumentando es el tema materiales. Entonces uno lo que trata es de tratar de congelar al máximo posible la mayor cantidad de materiales posibles y se acopía. Entonces de esa manera, como la obra pública, la anticipo, que permite un poco eso, y después con los certificados, se trata, con los primeros certificados, se trata de seguir comprando. Bueno, un poco, la empresa tiene que poner al principio, tiene que tener un poco de espalda. Si no tiene un poquito de espalda es muy difícil, porque un contexto de inflación lo tenés que ir manejando y no es sencillo. Pero bueno, estamos piloteando, Claudia. Ernesto, aquí... No nos podemos quejar, estamos con buen trabajo, contentos de trabajar para la municipalidad, trabajamos mucho para la Universidad del Centro, o sea, tenemos clientes, buenos clientes, clientes particulares que nos responden también, o sea... Dijiste algo de la Universidad del Centro, ¿se van a presentar en la licitación que se abre ahora el 17? Como un temista, que lamentablemente, para esa obra se necesita una capacidad técnico-financiera muy alta. Ah, estamos hablando de la... Nosotros no alcanzaría, pero la tenemos afectada con las obras de la municipalidad. Ah, entonces... Entonces no nos alcanza, realmente. No nos da para presentarnos, seguramente va a venir alguna empresa grande, porque el monto es importante. Pero bueno, espero que se pueda terminar y que no sea la experiencia... La experiencia con la empresa Guayro, que fue lo que pasó, ¿no? Realmente, es muy triste ver eso. Nosotros en esa obra hemos hecho, el Zoom, hicimos las aulas comunes, o sea, tenemos obras hechas en ese lugar. Claro, pero bueno, si ya sabemos el desastre que dejaron en la Facultad de Ciencias de la Salud. Ernesto, por último... Una pena, la verdad que para la barriga una pena. Una pena. Teníamos mucha ilusión que se terminara eso y bueno. Y salió todo mal. Y eso pasar y ver eso es muy triste. Pero bueno, creemos que se pueda realizar. Por último preguntarte, ¿te han convocado para terminar las tubas industrializadas ante esta emergencia que tiene el municipio? Porque parece que no encuentran empresa que se quiera hacer cargo de terminarlas. Realmente tuvimos una reunión con Ezequiel. Yo me fui de viaje y todavía no nos hemos reunido nuevamente. Pero tuvimos un primer acercamiento de decir, bueno, me interesaría en el caso de que pasara algo. Digo, desde el medio que yo estuve de viaje, pasó lo que pasó, que se recibió contrato. Y la verdad que, bueno, con esto de la inauguración no nos ha vuelto a llamar. Tengo idea que irán a hacer una compulsa entre tres o cuatro empresas de la barriga, supongo yo. ¿La tomarían esto para decir, las terminamos? Mirá, realmente si hay una licitación y los números son convenientes y se puede cotizar y... No habría inconveniente, o sea, no tendríamos inconveniente. Bien. Realmente. Bien. Habría que revisar lo que está hecho que no conozco. Vuelvo a repetir, estamos al lado, pero nosotros estamos enfocados en las nuestras y la realidad es que no miramos cómo se van haciendo las otras. Habría que pegar una revisada, como que creo que se va a hacer, si se licita, se va a hacer una revisión de lo que está hecho y se hará una revisión de lo que falta. Claro, claro, tal cual. Ernesto, un gusto haber hablado con vos, gracias. Bueno, Claudia, un gusto, como siempre, hablar con vos. Gracias, gracias, un cariño enorme. Bueno, bueno, gracias por llamar. Ernesto Viño es el titular de Bizan Ingeniería, es la empresa que construyó lo que se inauguró ayer, este servicio nuevo de gastroenterología y quien está construyendo las 20 viviendas tradicionales. ¿Vieron de las que no se hablan? Porque las cosas están bien, por eso no se habla, pero por eso trajimos el tema acá. Porque también hay empresas locales que pueden hacer las cosas bien y cumplirle el adjudicatario y usar los fondos como los tienen que usar. Y no como sucedió con el fracaso de las viviendas industrializadas. Tuvi, que todavía el municipio no encuentra una empresa a varios días de haber rescindido el contrato, todavía cuesta encontrar una empresa que se quiera hacer cargo de terminar estas viviendas industrializadas. EsclEmiería ¡Machines!